la gente ustedes saben que yo soy el chico de los viajes no es mi culpa no es mi culpa que yo pase viajando ahorita vamos para un lugar no les voy a decir donde hasta que yo estemos en el lugar así que cuídense mucho nos vemos a la próxima no es mi culpa que yo soy el chico de los viajes chico de los viajes ¿Vale? 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 El campo de Mestalla es el escenario donde se ha desarrollado la mayor parte de la historia del Valencia Club de Fútbol. La Gran Casa del Valencianismo fue bautizada con el nombre de una de las acequillas que riegan la huerta de la ciudad. Un nombre que hoy evoca grandes acontecimientos deportivos, importantes manifestaciones de todo tipo y sobre todo excelentes tardes de fútbol. Mis aventureros, ¿cómo están? Bueno, hoy les vengo a mostrar, a hacer un tour en el Estadio Mestalla, pues aquí en Valencia, y pues quiero que me sigan. Semáforo. ¿Por qué? Gente, estamos aquí en el Estadio Mestalla. Vamos a hacer el tour, vamos a hacer el tour. Cuando esté adentro, les voy a mostrar cómo es. Así que, sigan viendo el video. Vemos allá adentro. Por el Mestalla han pasado numerosas generaciones de valencianistas, todas ellas unidas por un sentimiento común, el amor a unos colores, los del Valencia Club de Fútbol. El 20 de mayo de 1923 se inauguró el campo de Mestalla con un encuentro amistoso que enfrentó al Valencia Fútbol Club con el Levante Fútbol Club. Era el inicio de una nueva era que suponía el adiós al antiguo recinto, al Giros, que siempre quedará en el recuerdo de los valencianistas, como el primer hogar del club. Desde que el campo de Mestalla viviera sus inicios cuando el equipo valencianista todavía no militaba en primera división, mucha historia ha pisado su terreno de juego. Ya por entonces, este recinto albergaba 17.000 espectadores y en aquellos tiempos el club empezaba a demostrar su potencial por medio de los campeonatos regionales, lo que indujo a los dirigentes de la época a llevar a cabo las primeras reformas de Mestalla en 1927. Su capacidad total se había incrementado en 25.000 plazas antes de que se convirtiera en uno de los campos más deteriorados por la guerra civil. Mestalla sirvió de campo de concentración y de depósito de chatarra. Solo conservaría la estructura ya que el resto era un solitario solar sin una sola grada y con una tribuna partida durante la contienda bélica. Una vez reformado el campo, valencianista Mestalla vio cómo el equipo conseguía traer a sus vitrinas su primer título, la Copa de 1941. Por el serbe del remodelado feudo valencianista pasó en aquella década un equipo arrollador que, con la legendaria delantera eléctrica de Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y Gorostiza conquistó tres títulos de liga y dos de copa. Estos años de plenitud deportiva sirvieron además como soporte para recuperar poco a poco el campo de Mestalla. Durante la década de los 50, el campo del Valencia experimentó el cambio más profundo de su historia. Aquel proyecto dio como resultado un estadio con una capacidad de 45.500 espectadores. Todo un sueño que se vio derrumbado con la riada que inundó Valencia en octubre de 1957 tras el desbordamiento del río Turia. Sin embargo, Mestalla no solo volvió a la normalidad, sino que se introdujeron algunas mejoras como la luz artificial inaugurada durante las fallas de 1959. Durante los años 60, el estadio mantuvo el mismo aspecto mientras que el paisaje urbano que lo rodeaba se transformaba rápidamente. Además, el feudo valencianista se convirtió a partir de esta época en escenario de grandes gestas europeas. El Nottingham Forest fue el primer equipo extranjero en disputar un partido oficial en Mestalla frente al Club Che. Lo hizo el 15 de septiembre de 1961 y fue la primera piedra de choque de una época dorada de éxitos continentales, refrenada con las copas de feria obtenidas en 1962 y 1963. Mestalla acababa de entrar en el circuito europeo y lo hacía como un campo en el que se vivían los más importantes acontecimientos. A partir de 1969, la frase Anem a Mestalla, tan común entre los aficionados, comenzó a desvanecerse un tanto en el olvido. El motivo, un cambio de nombre que significó el gran homenaje del club a su presidente más emblemático y que duró un cuarto de siglo. El propio Luis Casanova Giner confesó que aquel honor le había dejado totalmente abrumado y él mismo pidió en 1994 que su nombre fuera reemplazado nuevamente por el de Mestalla. En 1972 se inauguró en la parte posterior de la grada numerada la sede social del club, unas oficinas de inspiración vanguardistas en las que destacaba el salón de trofeos, presidido por la bandera fundamental del club. En el verano de 1973, otra novedad, las sillas gol, significaba la eliminación de 14 filas de general de pie que daban paso a una mayor comodidad y a una educación a los nuevos tiempos que se avecinaban. La directiva del Valencia también comenzó a considerar la posibilidad de trasladar Mestalla de su emplazamiento actual a unos terrenos a las afueras de la ciudad. Pero finalmente se desechó el proyecto y unos años más tarde, en 1978, Mestalla era remodelado con vistas al Mundial del 82. En aquellos momentos, Mario Alberto Kempes era el mejor futbolista del mundo y el Valencia lo tenía en sus filas. Con el matador en su planilla, el Valencia conseguiría en años consecutivos los títulos de la Copa del Rey, Recopa y Supercopa de Europa. La última final europea disputada en Mestalla fue aquella que proclamó al conjunto Che como supercampeón continental. Fue en el año 1980, frente al Nottingham Forest, curiosamente el primer equipo extranjero que había disputado un partido oficial en el recinto valencianista. Y ya llegamos a la entrada principal, aquí, y pues vamos a ir allá a comprar el ticket para hacer el tour. Así que yo era jugador, pero ya no me permiten pasar de gratis porque hay que pagar. Así que vamos a ir a comprar los tickets y a ver el Mestalla por dentro. Síganme. Mi gente, ya compramos el ticket. Nos vamos para el Mestalla. ¡Suscríbete al canal! mi gente pues ya estamos haciendo el tour del mestalla ya les voy a explicar de qué se trata todo esto estamos aquí disfrutando pues no soy valencia pero aquí andamos ya les voy a seguir explicando sigan viendo el vídeo y 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 la actuación del combinado nacional no fue finalmente la que se esperaba 10 años más tarde el equipo olímpico buscaría de nuevo el amparo del feudo valencianista esta vez con un resultado bien distinto ya que los jóvenes seleccionados consiguieron finalmente la medalla de oro de los juegos de barcelona y 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 espero les haya gustado el video del estadio Mestalla aquí en valencia pues eso fue todo el tour es era lo que le tenía que mostrar a ustedes y gracias por ver este video hasta el final y también este video se lo dedico a marquitos marquitos ya saben esta es tu casa lástima que no está aquí para venir conmigo pero bueno no pasa nada que te estoy dando este video y para mis aventureros y 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